Así como un sordo no puede oír la más dulce melodía, ni un ciego contemplar el más bello paisaje, del mismo modo, el que no es puro no puede ver la pureza ajena, y el que no es noble no puede ver la nobleza de los demás. Además, atribuimos a los demás los rasgos que nos avergonzamos con cesáreos nosotros mismos, tales como el engreimiento, el egoísmo y el mal genio. Hay una especie de celos que no son más que el condenar al otro cónyuge por los propios deseos de ser infiel del que condena. Estas ocupaciones son los medios de escape de dolorosos deseos reprimidos. Mientras dichos deseos estén presentes, el marido o la mujer han de acusar al cónyuge inocente. Vemos en los demás lo que nosotros mismos somos. Lo que la persona critica en los demás es lo que ella misma es. El limpia botas solo ve zapatos sucios, el artista solo ve el arte, el caricaturista solo ve lo suyo, el lastivo desnuda en su imaginación a las mujeres que ve, el santo ve a todos buenos, el comerciante típico ve en toda persona a un cliente, y si no es un cliente ya no le interesa. El místico de la religión ve por todas partes almas que salvar, el amor y el odio falsean completamente nuestro juicio, en nuestros enemigos no vemos más que defectos, en nuestros seres amados solo los méritos, y sus mismas faltas nos parecen perfecciones. Las faltas que usted ve en otros son generalmente sus propias debilidades. Aunque parezca extraño, nos reflejamos en los demás. Lo que vemos en los demás es frecuentemente un retrato más exacto de nosotros mismos. ¿Y qué vemos en ellos? Si a usted no le gusta lo que ven los demás, le conviene echarse una miradita a usted mismo. La verdad acerca de nosotros mismos tiene una extraña habilidad de esconderse en los rincones oscuros de nuestra psiquis para que no podamos reconocerla. Una persona envidiosa acusará a otros de ser envidiosos. Un individuo chismoso acusará a los demás de chismosos. El que acaricia en su corazón la hostilidad hacia el prójimo, procura justificar su hostilidad imaginándose que sus semejantes son hostiles hacia él. De esta manera procura evitar la verdad acerca de sí mismo. Un hombre tiene generalmente las buenas o las malas cualidades que él atribuye a la humanidad. Así que si el mundo le parece oscuro, busque en usted mismo la razón de esa oscuridad. Todo lo hermoso que vemos en las personas y en las cosas que nos rodean, es bello previamente en nuestra alma. Yo no puedo ennoblecerle a usted si antes no me he ennoblecido a mí mismo, ni puedo admirarle si no he encontrado en primer lugar nada de admirable en mí mismo. Se odia frecuentemente a aquellos a quienes uno se parece. Algo de nosotros mismos, ignorado quizá de nosotros mismos, hay en nuestro enemigo. Los enemigos son parecidos. Si no, no se tendrían odios, sino indiferencia. Fíjese usted cómo David, el gran culpable, fue el primero en condenar el pecado del pequeño culpable. El caso de David fue el siguiente. Él no solamente codició la mujer de su prójimo, sino que arregló las cosas para que ese hombre, el esposo de aquella mujer, muriera en el campo de batalla, y así él quería quedarse, poder quedarse con aquella mujer a quien codiciaba. Luego de su pecado de adulterio y crimen, él olvidó lo que había sucedido. Nadie lo descubrió. Nadie lo acusó de entre los hombres, pero el Señor lo había visto. Y muchos días después de haber cometido esos pecados, el Señor le envió a David un profeta llamado Natán. Este profeta hizo como que traía un caso para que lo juzgara el rey, y le presentó este relato. La historia está en el libro Segunda de Samuel, capítulo 12. Este es el relato que el profeta le presenta al rey David. Había dos hombres en una ciudad. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido para él. Esa es la historia. Dice la Biblia, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, al profeta, Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán, mirándole fijamente a los ojos, le dijo, ¡Tú eres aquel hombre! David se había condenado a muerte al juzgar el caso que el profeta le había presentado, el cual no era otro que el mismo caso de él, quien atropelló los derechos ajenos, quien pecó de falta de misericordia, de falta de honradez, de abuso de confianza. El hombre, rico de la parábola del profeta, había hurtado al pobre su corderita consentida, y se la había sacrificado, la había sacrificado para servirse la guisada a un amigo visitante, y si este hecho merecía la muerte, según las palabras del mismo David, ¿qué merecía, qué podría merecer él mismo, que había mandado a matar a un hombre para quedarse con su mujer? Ah, mi amigo, nos estamos autorretratando constantemente con nuestros pensamientos, sentimientos, miradas, gestos, palabras y acciones. Cuando alguien nos hable mal de un tercero, digámosle riendo y como en broma, ¡Ojo, querido amigo, que te estás retratando a ti mismo! No, verdaderamente, los demás son el espejo en que nosotros nos vemos. Cuando una persona pronuncia palabras amargas que herirán el corazón de sus familiares o de sus amigos, es que se odia y se desprecia a sí misma. Su amargura hacia otro es odio hacia usted mismo que proyecta hacia los demás y hacia Dios. ¡Qué espantoso! Sólo el Espíritu Divino puede salvarle del desprecio propio y así librarle de odiar a otros seres humanos inocentes del crimen del que les acusa. Sea bueno en las profundidades y verá cómo los que le rodean se tornarán buenos hasta en las mismas profundidades. San Pablo dijo, Para los limpios todas las cosas son limpias, mas para los impuros nada es puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Por eso nos conviene mantenernos limpios y brillantes, porque somos la ventana a través de la cual hemos de ver el mundo. Sí, muchos no ven las cosas como son, sino como ellos son. Toda alma vil ve lo malo en los demás. Toda alma orgullosa desprecia a los demás. Toda alma noble ve en los demás lo que brilla. ¿Qué clase de alma soy yo? Todo aquel que concibe la inmundicia es porque tiene en el corazón cieno. Un hombre tiene generalmente las buenas o las malas cualidades que él atribuye a los demás. El pecado que lleva a los resultados más desastrosos es el espíritu frío, crítico, que no perdona y que caracteriza al farisaísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, Jesús no está allí. No está allí el sol de su espíritu. Puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás, pero a toda persona que manifiesta tal espíritu le dice Jesús, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás para echar la mota de tu hermano. El culpable del mal es el primero que lo sospecha en los demás. Por eso trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otros. Por medio del pecado fue como los hombres llegaron al conocimiento del mal. Tan pronto la primera pareja incurrió en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Así hará inevitablemente la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. El alma no verá la belleza si previamente no es bella, de modo que para ver lo bello, el ser humano debe empezar por adquirir un alma bella y para tener la visión de lo divino, ha de ser antes participante de la naturaleza divina. El jardín con sus vistosas flores es el mismo para el filme en colores que para la película en blanco y negro. Pero qué diferencia en las respectivas fotografías. De igual modo, todos miramos el mismo mundo, pero cada uno lo retrata según su filme exterior, en blanco y negro o en colores. ¿Qué clase de película para impresionar al mundo es usted? ¿En negro o en color? El mundo de la belleza solamente está abierto para los que poseen belleza interior. Los hombres tienen la forma que nuestro corazón les da. Si usted alimenta en su alma un pensamiento hermoso, aunque no lo exprese con palabras, le hace transparente como un vaso de cristal, alguien captará ese pensamiento y se acogerá de muy distinto modo que si pensara engañar a su hermano. Algunos hombres tenían belleza de alma y precisamente por ello atrajeron toda la belleza moral que pasaba a su alrededor como un faro potente en alta mar atrae las miradas de los navíos de los cuatro puntos cardinales. Por eso vale la pena hacer esta pregunta. ¿Usted que pretende reformar al mundo, se ha reformado a sí mismo? El mundo no será mejor mientras no lo seamos nosotros. Usted entra en un mundo nuevo cuando una vida nueva haya entrado en usted, porque yo no puedo admirar a otro si antes no he encontrado nada admirable en mí mismo. Los mejores cristianos son los que ponen más cuidado en reformarse a sí mismos que en criticar a los demás. Hola amigo, aquí estamos con mucho gusto para continuar hablando sobre temas que nos ayudan a mejorar nuestra personalidad y nuestras relaciones interpersonales. Hoy continuaremos el tema del programa anterior, ¿Por qué el hombre critica a su prójimo? ¿Por qué el hombre critica a su prójimo? Bueno, en términos generales, nuestra crítica a los demás está en relación directa con nuestra incapacidad de ganarlos como amigos. Y esto lo vamos a tratar más adelante. Pero decía en el programa anterior, que los hombres casi siempre critican a otros para cubrir sus propios pecados. ¿Recuerda usted el caso de aquellos maestros religiosos que llevaron a una mujer tomada en adulterio ante Jesús y que allí la condenaron? No es que no tuvieran razón, pero lo grave es que no tenían autoridad moral para hacerlo, y que la acción de juzgar a esa mujer revelaba que en ellos había grandes pecados ocultos. ¿Qué manera tan sencilla de evitar la crítica poco agradable de nuestras propias faltas? Y así esto nos da resultados muchas veces porque logramos desviar la atención de los demás sobre nuestros propios pecados. Ahora, si esto no nos da resultados, entonces nos defendemos cargando sobre los demás actitudes que explican, justifican y excusan nuestros delitos. Por ejemplo, un padre o una madre irrasibles siempre encontrarán en su hijo suficientes defectos que disculpen su mal genio. Un paranoico ve en todos amenazas de violencia que justifican sus propios deseos violentos. Los amigos de las apariencias, los hipócritas, encuentran por todas partes chivos expiatorios sobre los que depositan sus culpas. No busquemos víctimas propiciatorias que carguen con nuestras culpas y errores, porque sobre tal fundamento no se puede edificar una vida espiritual sana. No culpemos jamás a otros de nuestra situación, aunque eso es fácil, pero no es honrado. La historia del paraíso terrenal es psicología pura. Dios acusa a Adán como desobediente por haber comido la fruta prohibida, y Adán le contesta, la mujer que tú me diste para que anduviera conmigo me hizo probar el fruto del árbol y yo comí. Dios acusa a Eva y ella le responde, la serpiente me tentó y yo comí. Vemos que el cargar a otro la responsabilidad del delito es un procedimiento muy antiguo. La psicología moderna lo llama proyección. Achacamos a los demás las faltas y locuras por las que nosotros sentimos más tentación. En efecto, el pendenciero cree que el mundo está lleno de buscapleitos. El hombre iracundo está continuamente descubriendo el mal genio de los demás. El embustero cree que todas las personas son mentirosas. El individuo disoluto cree que nadie es decente. El infiel se vuelve celoso y cree que su cónyuge le engaña. Los cerdos dirán que somos sucios. Los asnos jurarán que somos ignorantes. Los cuervos nos acusarán de comer cosas sucias. Los ladrones nos denunciarán por hurto. En una palabra, piensa el ladrón que todos son de su condición. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Lo habían representado tan vil como el suyo. En ellos también se cumplió la ley del espejo psíquico. El que ve siempre lo malo es porque él es malo. El que ve siempre lo bueno es porque él es bueno. ¿Qué ve usted corrientemente? En este mundo no vemos sino lo que estamos interiormente preparados para ver. Los hombres estiman el carácter de los demás por el que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. Todo pensamiento impuro empaña la visión espiritual de modo que los hombres no puedan contemplar lo bueno de los demás. Cada uno interpreta lo que ve a través de su cristal. Ahora recuerdo una experiencia que tuve en un viaje por tierra de noche y de Bucaramanga a Bogotá. Cuando llegamos a la parada intermedia, tal vez un sitio llamado Badorreal, desperté, pues me había quedado dormido, me coloqué las gafas y me bajé del bus. Yo veía todas las cosas muy raras. Tenía la impresión de que se me estaba durmiendo medio cuerpo, pues veía borroso por un ojo. Y estaba muy preocupado. Pensé tantas cosas en esos momentos. Oré a Dios preocupado. Pensé que de pronto debía buscar un médico tan pronto y llegar a Bogotá. Me culpé un tanto, pues pensé que había sido imprudente. Al haberme bajado caluroso del bus. Noté que cuando yo me quitaba las gafas me pasaba un poco esa especie como de mareo que tenía. Así que pensé que las gafas estaban sucias y me dispuse a limpiar los lentes. Y fue ahí cuando me enteré de que uno de los lentes se me había caído en el bolsillo de la camisa mientras yo estaba dormido. Todo lo veía mal porque las gafas con que veía las cosas estaban defectuosas. De pronto uno al mirar el cielo por la mañana ve un cielo gris, pero el cielo no está gris. Lo que sucede a veces es que tenemos los lentes sucios. Todo es del color del cristal con que se mira. La ventana de un bus intermunicipal estaba tan llena de polvo que un viajero dijo, ¡Qué nublado está el día! Pero el día no estaba nublado. El problema no estaba en el cielo. El problema estaba en la ventana por donde veía el cielo, la cual estaba sucia. Lo grave de esto, de estar viendo siempre a través de nuestras imperfecciones a los demás, de estarlos juzgando, es que aunque uno no esté sucio, uno es transformado a imagen y semejanza de lo que admira. Sí, existe una ley psicológica en virtud de la cual el que odia se ve contaminado por las propiedades del objeto, de su odio. Para criticar algo es necesario que usted fije su atención en ello. Y eso es lo que sirve de alimento a su alma. Y como se alimenta de ello, lo malo, lo feo, lo falso, llega a formar parte de su personalidad, como el alimento del cuerpo llega a formar parte de su organismo. Y así se encamina hacia la maldad, la fealdad y la mentira, como forma personal de vida. Del mismo modo, si fijamos nuestra atención en lo bello y en lo verdadero, llegamos a tener un alma hermosa, a ser buenos y a conocer la verdad. Así que dígame lo que usted ama y le diré lo que usted llegará a ser. Lo que atrae su atención determina su porvenir y su carácter. Una señora joven dijo, Siempre he despreciado a esa mujer. Estaba orgullosa de no ser como ella. Pero, cosa extraña, alguien me ha tomado un filme sonoro de quince minutos, en el que me muevo y hablo como la mujer a quien he estado odiando secretamente durante tanto tiempo. ¿Puede usted imaginarse a alguien tan engañado como yo? Bueno, si usted quiere conocer su apariencia. Fíjese bien en los conocidos que no le gustan. No se produce un choque entre una cápsula espacial y un ferrocarril subterráneo. Los choques tienen lugar en el área de debilidades semejantes. Dos personas tercas descubren muy pronto sus mutuas tosudeces. En una agrupación dos personas dominantes se conocen mutuamente y el resultado es una explosión. Por eso, no conviene que personas iguales se casen entre sí. Espaciándonos en los defectos ajenos, nos transformamos a la misma imagen. San Pablo dijo todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto poned la atención. Tratemos a los vivos como tratamos a veces a los muertos. ¿Cómo trataríamos a un amigo, a un conocido, a un familiar, o a un enemigo que estuviera muerto delante de nosotros? ¿Cuáles serían nuestros sentimientos? Pues, ¿por qué no tenemos sentimientos de piedad, de perdón y de compasión sin necesidad que dicha persona se muera? ¿Cuánta más saliduría demostraríamos si obrásemos así, cuando la muerte cierra los ojos de una persona y sus manos quedan cruzadas sobre el pecho inmóvil, cuán pronto cambian las divergencias, ya no hay amarguras ni resentimientos, los desprecios y hierros se olvidan y perdonan. ¿Cuántas palabras de cariño se dicen acerca de los muertos y cuántas cosas buenas recuerdan, se expresan alabanzas y encomios? Pero caen en oídos que no oyen, y sobre corazones que no sienten. Si esas palabras se hubiesen dicho, cuando el oído podía oírlas y el corazón podía sentirlas, ¡qué cuadro agradable habría quedado en la memoria! ¿Cuántos, mientras están de pie, embargados por la reverencia frente al silencio de la muerte, recuerdan con vergüenza y con pesar las palabras y los actos que infundieron tristeza en el corazón paralizado ahora? Infundamos ahora en nuestras vidas toda la riqueza, el amor y la bondad que nos sea posible. Seamos serviciales, pacientes y tolerantes en nuestro trato los unos con los otros. Los que hacen su obra con amor no tardan en descubrir los rasgos amables que hay en los demás. Las semillas de bondad que hay ocultas y sin cultivo en la vida ajena pueden llegar a florecer cuando son atendidas y nutridas por el amor. Jesús las descubría en todos y aunque aborrecía el pecado, amaba a los seres humanos porque siempre veía lo que ellos podían llegar a ser. Reciba a Cristo en su corazón. Este es el gran secreto de nuestras transformaciones. Recibirle para que limpia y purifique nuestros corazones como hizo con el templo de Jerusalén y para que luego more en él como hizo con el leproso, con el lunático, con la samaritana, con San Juan. Entronice a Cristo en su alma y usted cambiará de manera de pensar y cambiará sus comentarios acerca de su prójimo.